Hola a todos, mi nombre es Carla Restoi, tengo 25 años, soy de Barcelona y sé algo destacable en mí es que fui bautizada a los 17 años. Me encantará compartir con vosotros un poco mi recorrido y qué hago aquí hoy hablando con vosotros. Y un poco para poneros en contexto, creo que es importante destacar que mis padres se casaron con 22 y 25 años por la iglesia católica. Ellos se casaron sin intención de formar una familia y la verdad es que se casaron por la iglesia católica por tradición, no por ti. Además, bueno, pues no querían tener hijos y al cabo de 10 años a mi madre le surgió ese anhelo de tener a alguien junto con mi padre y vine yo después de 10 años. Ellos nunca había empezado una iglesia más allá pues que en la boda y esto. Entonces decidieron que por coherencia no me iban a bautizar. Entonces no me bautizaron y como ellos tampoco creían ni tampoco tenían interés en creer o comprender más allá, decidieron además darme una educación que no tuviese ningún tipo de fundamento religioso. Entonces yo nací y crecí en esta familia donde al cabo de tres años nació mi hermana, que nos íbamos tres años, y tampoco la bautizaron, tuvo la misma educación que yo. Y entonces eso, ¿no? Que yo nací en un entorno, en un contexto en el que no conocía nada de la religión. De hecho, se me había educado y se me fue educando muy en la... con las ideas de que la religión era algo que habían inventado aquellas personas que sufrían y como que no sabían muy bien ser fuertes y necesitaban pues crearse ese amigo imaginario, ¿no? O eso, esa idea bonita, ese cuento de hadas bonito para que ellos pudiesen pues vivir un poco, ¿no? Un poco medianamente normal. Eso porque eran muy débiles y no conocían pues que en realidad no necesitaban ese amigo imaginario. O la religión también la concebía, ¿no? Y también me transmitían que era algo pues para gente tonta, gente que no pensaba mucho y que, bueno, pues no daban para mucho y les habían comido la cabeza, ¿no? Como quien cree que llueve porque Dios llora, ¿no? Entonces esa era un poco mi idea. Más allá de eso, pues yo fui creciendo en este entorno donde mis abuelos tienen una influencia, mis abuelos maternos, una influencia muy grande en mí porque ellos, los de parte de madre, son quienes me vienen a buscar por las tardes del colegio y paso las tardes con ellos y también veraneo con ellos. Digo que son relevantes porque no solo pues por el impacto que tienen en mi niñez, sino porque ellos son del sur, de España, son de Andalucía y allí se vive la fe pues con mucha devoción. Si bien es cierto que mis abuelos, yo me atrevo a decir que no creían en Dios, nunca habían pisado una iglesia, ¿no? Y no iban a misa ni nada de eso, ¿no? Y sí que es cierto que ellos guardaban como ciertas tradiciones. Por ejemplo, por las noches, los veranos cuando yo dormía en casa de mis abuelos, ellos, bueno, mi abuela en especial me rezaba el padre nuestro, pero ya está. Yo pensaba, pobrecita mi abuela, se le ha muerto una hija, por eso, por eso pues necesita a Dios, ¿no? Es un poco lo que yo pensaba. Llega la época de comuniones, en mi colegio casi nadie hace la comunión y ya está. Pero es que yo era una niña muy feliz y voy creciendo y llego a la adolescencia, una niña muy feliz, una niña que vive en un entorno de muchísimo amor, o sea, en mi casa había muchísimo amor. He sido una niña muy querida, he tenido todo, o sea, todas las necesidades básicas cubiertas, no he tenido ningún tipo de como de trauma o de situación que me haya podido generar inseguridad, ¿no? Entonces sucede algo. Sí que es cierto que se va forjando mi carácter, ¿no? Y yo siempre tiendo mucho a ser una persona inquieta. Entonces, pues con 15 años sucede algo y esa inquietud, ¿no? Que yo suelo desarrollar cuando hay una cuestión, ¿no? Que me gusta ir a la raíz, pues se da en un contexto, en una situación que nunca se me había dado. Os explico. Con 15 años me operan de la espalda, de escoliosis y eso implica que yo tengo que estar dos años llevando un corsé. Y un corsé de plástico que solo me puedo quitar media hora al día. Eso es importante porque yo era una niña que tenía todas las tardes ocupadas. Hacía un montón de deporte, los fines de semana cuando se podía ir a esquiar, un montón de cosas, ¿no? Entonces de repente me prende la espalda, plena adolescencia, y yo tengo que dejar de hacer todas esas extrascolares que yo solía hacer. Entonces, eso es importante porque de repente una niña adolescente que pasa, o sea, que tenía todas las tardes ocupadas, pues pasa a tener las tardes libres, ¿no? Y aparte, pues plena adolescencia, el corazón va sintiendo cosas, ¿no? Diferentes, va teniendo pues ciertos movimientos, ¿no? A los que la Carla de niña no había llegado aún. Y se da una situación en el colegio que es pues bastante relevante. Y es que por primera vez se nos propicia un espacio donde pensamos sobre los temas y sobre el sentido de las cosas. Por primera vez hacemos dos asignaturas que me marcan profundamente, que son filosofía, historia, cultura y religiones. Como os he dicho, mi visión del sentido religioso es el hombre era que eran pues una invención, ¿no? Y que no tenía ningún tipo de sentido. Para que os hagáis una idea, yo con 15 años mi plan de sábado por la tarde era, o de domingo por la tarde, era ver sexo en Nueva York, Sex at the City con mi madre y mi hermana. Mi concepción del mundo era muy materialista, muy banal, muy superficial y no había cabida para la trascendencia. Sin embargo, pues mi corazón empezaba a tener unos anhelos y unos deseos que aspiraban a algo muy grande, ¿no? Cuando yo salía de fiesta con mis amigas me encantaba sentirme querida, sentirme mirada por todos esos chicos monos, ¿no? Me encantaba llegar a casa con buenas notas y que me reconocieran. Y sin embargo, nunca había suficiente. Entonces, cuando yo vivía estas situaciones, por ejemplo, ¿no? Lo de salir de fiesta con mis amigas y los chicos me hiciesen caso. Cuando yo vivía estas situaciones, desde dentro, pues tampoco lo vivía ella. Pero cuando yo salgo de ahí, porque no puedo salir tanto con mis amigas, ¿no? Y empiezo a ver estas situaciones desde fuera, pues me empiezo a dar cuenta de que mis amigas están constantemente en búsqueda, que quieren sentirse amadas, ¿no? Amadas por ese chico, amadas, pues sí, como que están todo el rato deseando sentirse queridas. Y que incluso pues cuando en una noche se lían con cinco chicos, no son saciadas, sino que tienen una sensación de quiero más, ¿no? Y de incluso de uso, ¿no? Mi contexto, como os he comentado, era muy liberal. Entonces, que yo llegara a esas conclusiones, pues fue algo que no se tenía por qué haber dado. La verdad es que paralelamente a esto, yo siempre digo que si os tengo que contar cómo fue mi conversión, no puedo decir hubo un momento determinante. No, porque eso no sucedió así. Fueron como unas piezas de puzzle que fueron encajando y al final como que todo cobró sentido y pude dar el salto a la fe, ¿no? Pero algo que sí que fue, pues un shock para mí, fue cuando en esas asignaturas, filosofía e historia y cultura de las religiones que se daban en un colegio donde nunca habíamos tenido formación religiosa, de repente en una de las asignaturas nos hablan de santo Tomás de Aquino y las cinco vías. Esas cinco vías son cinco demostraciones racionales de la existencia de Dios. Para mí eso es un shock porque yo concebía la religión como quien concibe un mito, ¿no? O una idolatría. Entonces, de repente ver que eso era algo que podía llegar a ser razonable, para mí fue como que se me cayó un prejuicio muy fuerte. Además, había otras cosas que íbamos comentando. Además, en esa asignatura, la de historia y cultura de las religiones íbamos pasando superficialmente por las cinco religiones mayoritarias y, si os he de ser muy sincera, la que más me llamaba la atención evidentemente era el budismo porque al final es la que tiene más como un marketing de libertad y además pues está más de moda. Vas a tiendas de decoración y te encuentras con budas. Aparece que el yoga es algo que además está muy vinculado con la salud, ¿no? Era lo que más me llamaba la atención. Sin embargo, cuando vamos pasando por todas las religiones hay algo que es bastante chocante para mí, ¿no? Y es la percepción que tiene del hombre el cristianismo. Porque me está diciendo que, o sea, yo me di cuenta, ¿no? De que lo que se me estaba diciendo de que era el cristianismo era que percibía que el hombre tenía una rotura en su interior. Que había algo en su corazón que no acababa de encajar, ¿no? Y que cuando yo quería madrugar y me quedaba dormida, en realidad yo quería madrugar pero me quedaba dormida. ¿Cómo pudiese ser, no? Que yo quisiese hacer cosas maravillosas y sin embargo no las hiciese, ¿no? Que había algo en mí que estaba roto. En la adolescencia pues fui bastante rebelde en algunos aspectos y es verdad que yo sentía como que había una lucha, ¿no? Pero siempre pensé que la lucha era hacia afuera, ¿no? Que había cosas en el mundo que estaban mal y que yo por mí misma podía cambiar. En esa visión del hombre se concebía que la lucha era en el corazón y que estaba dentro, ¿no? Entonces eso fueron como algunas ideas que a mí me marcaron. Otra que también me marcó, luego contaré la visión que tenía la iglesia católica pero una cosa que a mí me marcó también era la idea del bien y el mal. A mí se me había educado con una concepción relativista de todo, ¿no? O sea, a veces mentir a una amiga estaba bien, a veces hacer según qué cosas malas estaba bien, ¿no? Como que tú decidías qué era el bien y qué era el mal según la situación y con tu libertad. Claro, cuando de repente te das cuenta, gracias a algunas reflexiones, ¿no? Que se piensan en esas asignaturas que de forma objetiva hay cosas que siempre estarán mal, ¿no? Aunque tú te puedas autoengañar. Eso fue también un shock para mí, ¿no? Porque no se me había educado de ese modo y sin embargo lo que se me estaba contando encajaba con mi corazón y con mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un poco pues estas ideas así principales. Para que os hagáis una idea, mi visión de la iglesia católica era lo peor de lo peor. Yo lo último que quería era ser católica, o sea, cristiana ni hablar, pero menos católica. Para mí era una institución retrógrada que se estaba extinguiendo y que cuando antes se extinguiese mejor, que era una institución que te privaba de libertad, que era pues pura doctrina ideológica, que no tenía ni pies ni cabeza. Además había muchísima maldad dentro de la iglesia, había muchísima pederastia, había muchísima hipocresía porque yo había estado en Roma, veía el Vaticano, ¿no? Y veía todo aquello y luego veía la pobreza, ¿no? Y esa idea un poco de que la iglesia era como una ONG fallida, hipócrita y que no cumplía su objetivo, ¿no? Un poco, pero tampoco pensaba mucho más allá, ¿no? O sea, tampoco le daba muchas vueltas. Imaginaos el shock cuando al cabo de un tiempo y de darle muchas vueltas me doy cuenta de que la iglesia es la única institución humana que en el fondo es divina y que a pesar de su maldad, o sea, de las cosas malas que pueda haber dentro, permanece, ¿no? O sea, el darte cuenta de que es divina y que es la única institución que realmente quiere mi bien, ¿no? Esto os voy a contar ahora, pero yo nunca había conocido a un sacerdote, no conocía nada de la iglesia, nada, nada de nada. O sea, sí, algunas personas, pero que no habían tenido un impacto en mí, ¿no? Alguna cosa así también importante que quería comentaros es que esto fue un proceso que fue de los 15 a los 17 años. Entonces, no fue algo que fue, pues como os he dicho, ¿no? Así, sino que fueron como, o sea, yo me vi pues en esa situación, de repente tenía muchísimo tiempo libre, que lo dediqué a pensar y a indagar en esas asignaturas. Empecé a ver desde fuera lo que hacían las amigas con las que yo solía ir, o sea, lo que yo hacía. Empecé a identificar cosas en mi corazón que parecía que era como un radar y de repente empiezo a darme cuenta de que la idea de Dios no tiene por qué ser irracional y que igual tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, como que mi percepción del entorno, de mí misma, es decir, de la persona y del mundo cambia de forma radical. Y evidentemente adolescencia, rebeldía y te empiezas a plantear qué haces tú aquí, ¿no? ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quiero sentirme amada? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro, no? Entonces, así como de forma muy superficial, dijeron, mencionaron en clase el libro Confesión de Susana Agustín y la verdad es que me picó y no sé muy bien por qué, lo terminé leyendo. Y fue un shock bastante grande, ¿no? Pero la verdad es que lo leí muy despacito y yo paralelamente me iba haciendo como un esquema donde ponía, a ver, ¿tiene más sentido que exista Dios o que no exista? Joder, qué rabia, tiene más sentido que exista. Entonces, si existe, ¿esto qué implica? Implica tal, tal, tal. Y estas religiones, ¿qué me dicen? Y, joder, como que racionalmente me di cuenta de que no había nada que fuese más sensato que creer que aquello que decía la Iglesia Católica fuese verdad. Eso fue un poco, pues, a nivel racional, ¿no? Como acabé yo llegando. Por cosas de la vida acabé conociendo a una chica que era la prima de una chica que estudia conmigo y tras hablar con ella de unas cosas muy banales, unos zapatos y demás, bueno, ya había estudiado en un colegio católico y fue un regalo porque me presentó al primer sacerdote que yo conocí y yo no sé tampoco muy bien porque, bueno, ahora sí lo sé, ¿no? Pero no sé por qué, pues, accedí a hablar con ese sacerdote y fue tremendo, ¿no? Porque cuando yo conocí a este sacerdote resultó que era físico. Entonces, para mí fue un shock muy grande, ¿no? Decir, o sea, este hombre o no ha entendido bien a Dios o no ha entendido bien la ciencia. Claro, ahora veo que poca ciencia se aleja de Dios y mucha necesariamente te acerca a él, ¿no? Entonces, conocí a este sacerdote y también algo que me impactó era, pues, el poco interés que tenía en usarme, ¿no? Yo vi a la iglesia como una institución carca, una institución, pues, que buscaba captar a gente y sacarle dinero para mantenerse y en ningún momento me sentía así por él ni nada. O sea, fue como una mirada de ternura, de cariño, de me da igual lo que seas. O sea, eres Carla, pues, fenomenal, ¿no? O sea, que ahora comprendo que esa mirada es la mirada de quien sabe que los demás son hijos de Dios, ¿no? Y le quieren por quienes son y no por lo que hacen o lo que pueden sacar de ellos. Entonces, tras conocer este sacerdote, empecé a ir con un grupo de jóvenes y que además fue un shock, ¿no? Porque ellos se reunían los viernes por la tarde y hablaban de temas, se formaban a nivel personal, que para mí eso era un shock. Yo, o sea, todo mi entorno se formaba para ser un líder a nivel profesional, pero nadie nunca se había formado en mi entorno para algo personal. O sea, en realidad no hay mayor empresa que tu vida y lo que puedes hacer con tu vida al mundo, ¿no? O sea, lo que puedes aportar. Pues ellos se formaban y hablaban, pues, de vocación, hablaban de matrimonio, hablaban de caridad y además después rezaban. En mi entorno no había nunca un momento de silencio, siempre era todo al borde de tono. Sin embargo, estos jóvenes hacían algo radicalmente diferente a lo que hacían mis amigas los viernes por la tarde, que era, pues, maquillarse, vestirse y salir de fiesta para sentirse amadas, ¿no? Es verdad que lo que yo vi en esos chicos, que de entrada, pues, tampoco es que me encantarán, por prejuicios, evidentemente, fue la relación que tenían entre ellos. Se amaban de una forma muy especial. Es más, se amaban, ¿no? Mientras yo con mis amistades nos usábamos. Y creo que no hay nada más contrario al amor que el uso, ¿no? Y ese modelo de vida, esa forma de quererse, esa forma de, dedicado en los sábados por la tarde, pues, quizá recolectar comida para luego poder darlo a los pobres, ¿no? Pues, realmente fue un shock para mí ese modelo de vida. Y ver cómo se querían, ¿no? Era como que se encarnaba en ellos algo que en el fondo mi corazón anhelaba. Y yo estaba en paz ahí. Entonces, fueron como varios caminos, ¿no? Que fueron, pues, concluyendo. Y tras estar varias semanas con ellos, empecé a hacer catequesis. Todo fue encajando. Y lo último que yo quería era ser católica, pero encajaba con mi corazón, con mi cabeza, con quien yo era. Y descubrí verdaderamente cuál era mi identidad y cuál era mi sentido. Entonces, en la vigilia pascual de 2014, yo recibí el bautismo, la comunión y la confirmación. Tras haber recibido, pues, muy buena formación. Y ahí empezó todo, porque, en realidad, yo, de hecho, quiero hablaros de esto, porque es algo que a mí me ha marcado y creo que, bueno, pues, que puedo ayudaros, ¿no? Si os fijáis en el Evangelio del joven rico, el joven rico reconoce quién es Jesús y va hacia él, ¿no? Sabe quién es Jesús. Y entonces le pregunta, señor, que tengo, maestro, ¿no? Le dice y todo. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Fijaos, es un chico joven, rico, que reconoce a Jesús, le llama maestro porque reconoce que es maestro y le pregunta algo porque sabe que le va a dar una respuesta. Sin embargo, cuando Jesús le dice, vende todas tus riquezas y sígueme, el joven rico se va triste. ¿Por qué os digo esto? Porque hay una gran diferencia entre saber quién es Jesús y ir a su encuentro y dejar salvarte y dejar sanar, sanarte, o sea, dejar que él te sane. En el Antiguo Testamento, cuando hablan del Mesías, hablan de Emanuel, ¿no? Dios con nosotros. Cuando viene el Mesías, se llama Jesús, que significa Dios salva, Dios sana. Pues yo creo que mi conversión cuando yo me bauticé fue dejar a Dios entrar en mi vida, dejar a Dios vivir conmigo, ¿no? O sea, yo reconocía quién era, comprendía que nada tenía más sentido que que Dios existiese, que mi naturaleza estuviese quebrada y que Dios me quisiese tanto, tanto, tanto que quisiese reconstruirme. Pero es verdad que ahí yo no me había dejado sanar aún porque es verdad que la soberbia es tremenda y que aunque yo sí reconocía que mi corazón estaba rota, con mi naturaleza estaba rota, comprendí lo que significaba el pecado, ¿no? Que significa fallar a mi objetivo, ¿no? Que mi objetivo es regresar a casa, en este término pues espiritual, ¿no? No me dejaba sanar, ¿no? Entonces, os cuento esto porque al joven rico lo que le sucede es que él tiene muchísimas muchísimo apego, apego a riquezas y si tiene apego a riquezas es porque quiere controlar esas riquezas y si quiere controlar esas riquezas y poseerlas es porque no se acaba de fiar, porque la confianza total implica el dejarse llevar como un niño pequeño, ¿no? Que confía plenamente en su padre y no quiere posesiones para él porque sabe que lo que su padre es suyo, ¿no? Cuando algo nos hiere, generamos en nosotros una mentira de identidad y dejamos de confiar plenamente en aquello que se nos ha revelado, ¿no? Y aquello que en el fondo sabemos. Entonces, ponemos el caparazón y queremos ser autosuficientes sin Dios y nos apegamos a personas, hacemos votos o juramentos, es decir, nunca seré como mi madre, nunca... O sea, hay como muchas situaciones que nos hieren y por esos eventos que nos hieren, pues creamos unas mentiras de identidad que nos hacen caer en esa autosuficiencia sin Dios. Entonces, cuando sucede eso, lo que no sucede es como lo del joven rico, ¿no? Que nos vamos apenados porque en realidad tenemos muchísimo apego a cosas que en el fondo sabemos que nos están alejando de nuestro camino. O sea, conocemos a Jesús, sabemos quién es, vamos hacia él, pero en realidad cuando nos dice la verdad de quiénes somos, cuando nos recuerda nuestra identidad y nos dice tú eres hija amada mía y no necesitas nada más que yo, o sea, que a mí no necesitas nada, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Eso es muy fuerte, o sea, es muy fácil decirlo, pero vivirlo es tremendo porque en realidad somos muy débiles, muy vulnerables y tenemos el primer pecado de todos que es la soberbia y el querer ser autosuficientes sin Dios y más cuando algo nos duele, porque cuando algo nos duele es como, ¿y lo has permitido? A mí, que soy tu hija amadísima, ¿has permitido que me suceda esto? ¿De verdad? Tan bueno no eres. Entonces, taparazón y controlo yo. Cuando realmente logras sanar esas heridas, y eso es un trabajo espectacular, ¿no? Que el Espíritu Santo hace en ti si tú dejas que lo haga. Es espectacular cómo realmente vives cuando Dios te sana tu corazón, te reconstruye, te reintegra, ¿no? O sea, como que vuelve a lograr que tu corazón esté donde estaba y que todos esos anhelos que tu corazón reclama, que lo reclama, porque los ha tenido saciados en un pasado y tiene un poco de memoria, a pesar de que esté roto, lo reclama y el Espíritu Santo es el único que te indica, ¿no? Y que te puede reconstruir, te puede decir, oye, es que tú vas hacia aquí, ¿no? Entonces es tremendo cómo está el camino de conversión en el que reconocemos a Jesús y está el camino de sanación en el que dejamos que Jesús entre en nosotros, ¿no? Y creo que muchas veces los cristianos como que nos cuesta creernos de verdad cuál es nuestra identidad. Cuando nos presentamos solemos decir, oye, pues yo soy tal, trabajo de tal, he estudiado tal. ¿Cuántas veces decimos, que tampoco digo que lo tengamos que hacer, ¿eh? Pero cuando te preguntan quién eres tú, lo primero que eres es, eres Carla y tienes nombre propio. Pero es que lo eres porque eres hija amada de Dios. Y que por muchas cosas que hay en el mundo, y ruido, y ruido, y ruido, y heridas y cosas que nos están poniendo capas y demás, y no nos dejan libertad, siempre tenemos que recordar que nuestra primera identidad y nuestra verdad es ser hijos amados de Dios, ¿no? Y entonces, os quería contar esto, ¿no? Porque mi historia, bueno, pues es esta, esta es mi historia de amor con Dios, y la verdad es que para mí, bueno, yo siento que Jesús me sacó, me sacó de esa adolescencia que podría haber sido pues muy turbia, ¿no? Como otras personas han vivido y viven. Y me dijo, tú que aún eres inocente, porque es verdad que yo era bastante inocente, ¿no? Probablemente la más inocente de mis amigas. Tú que aún eres inocente, vamos a intentar que no te descarriles, ¿no? Que ella estaba bastante descarrilada, pero no del todo, ¿no? Y cuando hizo esto, pues claro, me recordó, me recordó que en realidad las mentiras que a mí me había dicho el mundo, incluso mis padres sin quererlo, ¿no? Con toda la bondad de su corazón de, yo te quiero si tú haces, si haces más te quiero más, que eso era mentira, que yo valía por quien era, y que mi valor, mi cuantía, o sea, mi valor era infinito y que no dependía de lo que hiciese, que yo era infinitamente digna de amor y que mi corazón me lo reclamaba. Entonces, reconocer esto, ir hacia el maestro, decirle, maestro, vale, ok, sé quién eres, racionalmente entiendo quién eres. Mi corazón parece que te reclama y parece que en ti encuentra respuestas, ¿no? Y demás, pero ¿y ahora qué? Entonces Jesús me dice, pues deja tus riquezas, ¿no? O deja tus apegos, deja tus heridas, deja tus mentiras de identidad y déjame sanarte, sanarte, ¿no? Déjame recordarte quién eres, soy, o sea, he bajado para ti, me he hecho hijo y me he hecho hijo para recordarte que tú eres hija, entonces haz lo que yo hago, ¿no? Y ve al padre constantemente, porque eso es lo que eres, hija. Entonces, ganas en una libertad espectacular, ¿no? Y este camino de sanación que trae es un camino, pues que puede ser más largo, más corto, te permite luego vivir con una ligereza y como llevar las cosas al día, que es una maravilla. Entonces, así para resumiros un poco, me gustaría, bueno, aparte que soy una lectora empedernida, me encantaría comentaros algo que comenta uno de mis autores favoritos, que es Chesterton, comenta que él tenía muchísimos prejuicios, bueno, es un periodista inglés, que se convirtió, él era agnóstico y se convirtió a la iglesia y él dice que que él tenía muchísimos prejuicios contra la iglesia católica y que en un momento dado, como buen periodista, se pone a investigar si aquellos prejuicios que tenía eran fundados o infundados. Y que lo que le sucedió fue que cuando fue a ver si esos prejuicios estaban fundados o infundados, al abrir un poquito, ¿no? la puerta de la iglesia, ¿no?, metafóricamente hablando, quedó tan prendado por la luz que había allí que ya no pudo salir, ¿no? O sea, no solo corroboró que los prejuicios que se tenían eran infundados y eran falsos, sino que además quedó prendado por la luz. Entonces, me atrevo a decir que eso es un poco lo que me sucedió a mí, porque al final descubrí que esa idea que yo tenía, ¿no?, de que la iglesia era una asamblea de santitos hipócritas, era mentira, ¿no?, que la iglesia era en realidad un hospital de santos y ver ahí tanta humanidad en el mejor y en el peor de los sentidos y a la vez algo tan divino, fue sin duda lo que me conquistó y lo que hizo que mi corazón y mi cabeza quisiera llegar a casa. Entonces, aparte de eso, también me encantaría deciros otra frase de Chesterton que me encanta para animaros a que todas aquellas inquietudes que podáis tener, ya no solo dolor en el corazón, sino inquietudes intelectuales que podáis tener, recomendaros esta frase, ¿no?, de Chesterton que a mí me gusta muchísimo. Dice, cuando entramos a una iglesia se nos pide que nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Entonces, cabeza y corazón van de la mano, de hecho, no creo que exista una cabeza y un corazón así como separado, sino que tenemos un corazón inteligente y cuando el corazón reconoce verdades, el corazón se alegra, por eso nos alegramos cuando vemos a un niño sonreír, nos alegramos cuando nos quieren, nos alegramos cuando vemos belleza, cuando escuchamos una pieza de música que es espectacular, ¿no? Porque es como si nuestro corazón dijese, aquí sí, donde hay armonía, sí, donde hay verdad, donde hay belleza, donde hay bien, aquí sí, aquí estás en casa, estás hecho para esto porque vienes de esto, ¿no? Entonces, animaros muchísimo que todas aquellas dudas intelectuales que podáis tener, que no tengáis miedo en saciarlas. Que, como he dicho también antes, ¿no? Pues, poca ciencia aleja a Dios y mucha necesariamente te acerca a él. Lo que sí que no caigáis en la gran mentira de nuestro mundo, que está empeñado en decirnos que dos más dos son tres, cuando dos más dos son cuatro. Y esto no sucede solo con las ciencias, sino con las matemáticas, sino que sucede también con nuestro corazón. Solo descansa cuando sabe verdad, ¿no? Cuando conoce la verdad. Y me hace gracia porque a veces parece que el mundo se llama intransigente por no aceptar o no tolerar que dos más dos sean tres. Incluso te hacen ofertas, ¿no? Bueno, tú dices dos más dos son cuatro y yo digo dos más dos son tres. Es un poco más tolerante. Venga, dos más dos son tres coma cinco. Y tú dices, no, dos más dos son cuatro. Es que mi corazón no descansa con nada más y mi cabeza tampoco. Entonces, bueno, va, dos más dos, tres coma nueve. Que no, que dos más dos son cuatro. Que no me vendas la moto, ¿no? Seamos muy sinceros con eso. Muy sinceros. Que no nos conformemos con una vida mediocre. Porque estamos hechos para dos más dos son cuatro, ¿no? O sea, estamos súper bien hechos y nuestro corazón nos reclama verdad, nos reclama bien, nos reclama belleza. Y nos lo reclama nuestro corazón, nos lo reclama nuestra cabeza. Y es lo que necesitamos, ¿no? Esa pequeña apertura que nos puede dar cualquier situación en nuestra vida para que ahí pueda entrar algo que nos recuerde nuestra verdadera identidad, que nos recuerde quiénes somos. Entonces, quería terminar, pues, para animaros muchísimo a transmitir, pues, estos mensajes. Bueno, este mensaje tan precioso, ¿no? Que tenemos el de Jesús, que es la vida eterna. Porque creo que vivimos en un mundo con muchísima, creo o no, lo veo, con muchísima crisis de identidad. Y tenemos el deber de comprender qué ha hecho Jesús en nosotros, quién es Jesús para nosotros, cómo nos transforma, cómo pone vida en nuestra muerte y transmitirlo al mundo que anda buscando. Está buscando constantemente. Otra frase de Chesterton, cuando alguien entra en un burdel no lo sabe, pero en realidad está buscando a Dios, ¿no? Pues ahí estamos. Gente en búsqueda, gente muy dolida, gente con muchas heridas, que hace cosas que aún le generan más heridas, que aún le alejan más de su camino. Pero lo maravilloso, como en el hijo pródigo, el padre siempre está dispuesto a abrazarnos cuando regresemos a casa. Porque el padre en el fondo sabe que en casa es donde está mejor. O sea, ¿dónde va a estar mejor un hijo que en casa con su padre que le cuida y le va a dar absolutamente todo? ¿Dónde va a estar mejor? ¿Con los cerditos? Estamos hechos para la grandeza, para una vida enorme. La mediocridad no es para el corazón humano, ¿no? Y nada, creo que eso te da una libertad tremenda. Y nada, me alegro muchísimo de haber podido compartir esto con vosotros. Doy muchísimas gracias a Belén. Y nada, espero que recéis por mí porque siempre viene bien. Y nada, un abrazo muy fuerte. Puedes contar conmigo para lo que necesitéis. Estoy bastante activa en Instagram, arroba carlarestoy. Y lo que necesitéis, aquí me tenéis. Un beso.